Bueno, voy a poner aquí la vida de mis canarias. ¿Dónde está el otro? Ya se ha colado por ahí. Tú, ganando, súbete para arriba. Una escandalera. Mis canaritos cantan Las nubes se levantan Sale el sol, mi amor, la condición Pero un mundo de paz Diestra y siniestra La maravilla es consentida Te quiero, tu amiga No se hubiese valido haberle dicho al tiempo que era por el sustento Mi pajarita se acaba de bañar Qué bonita que a ella le queda el pijama recién puesto El de abajo es el cabezoncito que es el hijito Que es el hijito Que se queda solito Que ha de pasar mi niño bien Fijaros que es curioso porque Bueno, está Arriba la A ver que se paren de más La más gordita es la hembra Es Shakti El de abajo es Ganesa Que es el hijo Y el de arriba a la derecha Es más finústico que el hijo Y es el padre que tiene un año más que el hijo Y que se llama Shiva Siva Sati Ganesa Amor en esta casa Su canto embriagador me llena el alma Por la mañana Con el café El mate y el trapiés Ya no fumo porro Me han dejado solo No tengo amigo Y el mundo se lo obligo No me quedan rimas Se acaba mi libro Quiero yo contaros Que algo ya ha valido En la realidad En la que todo puede pasar Ahora que me digan Estos seres de la madrugada Si mereció la pena lo vivido Que si murieses mañana Has hecho todo lo que has querido Mundo maldito en el que sucumbo Les digo a la gente Que hoy me derrumbo Cuento por cientos Las veces que me regalaste La más linda flor de tu rostro Sincero me siento Cabizbajo salgo a la calle Me encuentro a transeúntes No quieren que les pregunte Se me parte el alma Mis lágrimas derraman A pena por perderte Ser nunca mi dama Sostén de mis anhelos Tú de los más altos vuelos Misericordia de mi canto Querer sembrar la concordia Vino yo a decirle al tiempo Que por ello es lo que siento Tantas veces te he tenido Y ahora sabes que no miento Bendito azar es encontrarte Mi niña viene al descubrirte Vi que eras tú una bella diosa Del universo la cosa más hermosa Te dije yo al lindo oído Ven niña y quédate conmigo Vamos a contar por miles Las veces que nos amemos Tengo un camión de abrazote Una vida en el soporte Dejaba al conque ajusta a Raúl Y no le digusta a esta cruz Les quise decir a todos Que más nos hubiese valido Haber salido del lodo Incertidumbre que me lleva a la cumbre Quisiera y haber pensado Que de algo habría valido No haber sido tan educado Gente que miente No sabe qué decir Ha empezado a mentir Gente que miente Se alegra de tenernos tan sonrientes Habría querido que hubiesen cantado Pero no quisieron Se rajaron La pajarita posa en primer plano El insolente hijo Se ha quedado callado Os regaló aquí el mejor de mis versos Os regaló aquí el enigma de mi acento El puzle de mi poesía La algarbia de mi prosa Tenerte a ti noche y día Cuanto hubiera dado mi niña bien Cuanto hubiera dado mi niña bien Por haberte tenido aquella noche acunada en mis brazos Durante una eternidad Y que hubiese sido germina de ese mundo Aquel día que ni bien ni mal Ahora me venís y me contáis a mí Ahora me venís y me contáis a mí Si lo sabéis Que es un procesador Un procesador Chips De silicio Esto se ha despinchado Bueno Bueno Gracias por ver el video Gracias por ver el video